Durante la reunión que sostuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el virtual ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal subrayó que el proceso de transición será ordenado, detallado y transparente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, visitará la Ciudad de México el próximo viernes 13 de julio, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al presentar su informe preliminar, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos señaló que México registró una exitosa jornada electoral. El Consejo Coordinador Empresarial informó que el miércoles 4 de julio, el virtual triunfador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador se reunirá con representantes del gremio para abordar temas en materia económica. La ronda donde chocarán las ocho mejores selecciones del mundo está lista y arrancará el próximo viernes con los encuentros Uruguay contra Francia y Brasil contra Bélgica. La jornada concluye el sábado con los partidos entre Rusia y Croacia y Suecia contra Inglaterra. La banda de rock Interpol ofrecerá en agosto dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, como parte de la gira promocional de su material discográfico Marauder. Siete templos budistas de montaña ubicados en Corea del Sur fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Notimex, comunicación global.